Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Cruz Azul se sumaría a la puja por Acevedo como refuerzo para el clausura 2023. El portero Carlos Acevedo se ha convertido en uno de los futbolistas más sonados como posible refuerzo para otros clubes de la Liga MX rumbo al inicio del mercado de fichajes para el torneo Apertura 2023, luego de los rumores sobre estar en la órbita de las chivas rayadas del Guadalajara y las Águilas del América, el guardameta de Santos Laguna tendría un nuevo pretendiente para tenerlo como posible refuerzo. De acuerdo a la información de varios medios nacionales, la máquina de Cruz Azul estaría dispuesto en desembolsar una fuerte oferta hacia la directiva de los guerreros para hacerse de los servicios del portero Carlos Acevedo. Ante la apuesta de rejuvenecer el plantel de la Noria, el entrenador Ricardo Tuca Ferretti tendría contemplado al guardameta mexicano entre sus grandes pretensiones como refuerzo en la institución celeste. Cabe destacar que el portero Carlos Acevedo está ligado con Santos Laguna hasta el 2027 tras su última renovación realizada en el verano del año pasado, en medio de las pretensiones para este mercado de fichajes en la Liga MX. Por otro lado, Pedro Aquino suena para reforzar al Santos Laguna en la Apertura 2023. El futbolista peruano Pedro Aquino del conjunto del Club América dentro de la Liga MX suena fuerte para llegar como refuerzo del equipo Santos Laguna de cara a reforzar su plantel en el próximo torneo Apertura 2023. De acuerdo a información de varios periodistas deportivos en tierras peruanas como Zamba Agencia y Pulso Sports, señalan que solo es un rumor de los que surgen en los tiempos de fichajes, pero el Portal Transfer Liga MX destaca que ya tienen un acuerdo de palabra. En las últimas semanas ha estado creciendo fuerte el rumor de la posible salida del mediocampista Pedro Aquino, destacando que la directiva del equipo Cruz Azul con su director deportivo Oscar Conejo, Pérez estarían muy interesados en reforzar su plantel con el peruano. A solo unas horas de la dolorosa eliminación del Club América en manos de las chivas del Guadalajara en las semifinales del torneo Clausura 2023, ha surgido una lista de posibles jugadores transferibles de las Águilas entre las que destacan Pedro Aquino y Roger Martínez. Por último, Toluca y Santos Laguna pelearán por el fichaje de Gilmar Lora, joya sudamericana. Santos Laguna y los Diablos Rojos del Toluca podrían iniciar una batalla por el fichaje de una perla sudamericana, pues ambos conjuntos de la Liga MX buscarán tener como refuerzo al lateral peruano, Gilmar Lora, quien actualmente militan en el Sporting Cristal de su país, siendo uno de los jugadores más prometedores en su posición. De acuerdo al reporte de Transfer Liga MX, los clubes mexicanos tratarán de aprovechar la condición contractual de Lora, pues termina su vínculo con el Sporting en el mes de diciembre y podrían negociarlo desde este verano directamente con el jugador y su agente. Santos Laguna y Deportivo Toluca se encuentran interesados en el fichaje de Gilmar Lora, 22 años, actual jugador de Sporting Cristal de la Liga peruana. El jugador finaliza contrato en diciembre y el club da facilidades para su salida, publicó la cuenta. Lora tiene 22 años y juega como lateral por derecha en el club Sporting Cristal de Perú, equipo donde ha hecho toda su formación como futbolista. El peruano está tasado en solo 800.000 euros y termina contrato en diciembre de este año, por lo que a partir de julio podría comenzar a escuchar ofertas sin tener que considerar al club. El Sporting Club podría acceder a negociar o bien, los clubes interesados podrían tenerlo gratis en el mercado de invierno. El peruano registra 84 partidos en la primera división de su país, marcando 2 goles y aportando 7 asistencias. A sus 22 años, Lora tiene experiencia en Copa Libertadores 15 partidos y 2 goles, además de la Copa Sudamericana. Lora ya ha sido seleccionado con Perú en 6 ocasiones.